No, mi amigo, de una vez te digo Si quieres que mientas no cuentes conmigo Soy derecho y muy agradecido Me dieron confianza porque soy cumplido Jamás pienso portarme corriente Hasta la muerte porque así he nacido No soy de esos que compran dinero Nací varoncito y varón me muero Traigo límite a marcado el sendero Hasta que el segundo siempre está el primero Trabajo con respeto y esmero No le debo a nadie, no tengo ni un pero Paso a paso he logrado escalar La vida no es fácil, hay que batallar Con esfuerzo y con Dios por delante Seguimos sumando el puro pa' adelante Pa' que le buscas tres pies al gato Era coincidencia que rima con cuatro Mis palabras como un contrato A como me venbrio a como traté un trato En mi estilo es mi estilo En mi estilo es solo traigo nato Soy solo negocio y amigo pa' rato No soy diablo, tampoco soy santo Cuando me equivoco ni modo me aguanto Mis errores me han costado llanto Pero así en la vida no creen que me espanto He perdido y he ganado tanto Así como caigo también me levanto Ya me voy a seguir trabajando Pa' que en el corrido se está preguntando Sinaloense y muy derecho ando Y por Poliacal me la llevo paseando